Y pues nada, nada más estoy muy contenta, él también, digo espero, ¿no? Está muy contenta también. Cuando dos personas se quieren y estamos solteros, pues ¿por qué no poder publicarlo, no? No, pero no pasa nada, no hay nada que esconder y no estamos haciendo nada malo, al contrario, estamos dándonos la oportunidad de ser felices y creo que ella se lo merece, tanto como yo. Ojalá algunas cosas fueran diferentes. Sofía Castro terminó con Juan Pablo Gil. Se especula que la hija de la ex primera dama mexicana, Angélica Rivera, ya regresó a la soltería luego de casi dos meses de haber confirmado su romance con el actor de la película Nosotros los Nobles. Así como lo escuchan, y es que desde el pasado 21 de abril, ella no postea una publicación en referencia a su galán, tras días después de haber dado a conocer oficialmente la relación. Sin embargo, a través de sus historias de Instagram, las cosas cambian y es que ha venido publicando ciertas frases que podrían entenderse como que ya no hay nada entre ellos. La más reciente fue este fin de semana, en donde subió una imagen con un breve mensaje que decía ojalá algunas cosas fueran diferentes, acompañado por un emoticón de corazón y la palabra noches. Sin duda, un texto que ha levantado sospechas. También por los mensajes que le dejan a sus fotos los usuarios que forman parte de una comunidad integrada por más de 800.000 seguidores, quienes les preguntan insistentemente por el noviazgo y otras hasta llegan a afirmar que el amor les duró poco. Por su parte, Juan Pablo Gil luce nervioso cada vez que da entrevistas a medios de comunicación pensando que le van a preguntar sobre su relación con Sofía Castro. El actor desea que se hable de su trabajo y en todo momento responde amablemente. Pero dice que gente allegada sufre porque desea tener su vida privada al margen. Recordemos que tardaron meses de rumores hasta que el amor no se pudo ocultar más. Lo que defendían como una gran amistad terminó saliendo un romántico noviazgo y un viaje a Cabo San Lucas en Bajo California Sur fue la ocasión perfecta para hacerlo. Yo como se los dije siempre, cuando iba, o sea, si en algún momento iba a haber algo o había algo, ustedes iban a ser los primeros en enterarse. Así lo decidimos Juan Pablo y yo el día que, pues es que formalizamos la relación, fue la foto que subimos y pues nada, estamos muy contentos. La verdad sí queremos mantener un poquito, pues no en privado porque sí comentamos cosas, pero sí algo como muy, pues muy de nosotros dos, porque así empezó. Y pues nada, nada más estoy muy contenta. Él también, digo, espero, ¿no? Está muy contenta también.